despierta ser divino bienvenidos a canal taro medium bienvenidos al canal de murci que está tranquilito ahora sí ahora está tranquilito pero ya bastante me complicó en las primeras lecturas es como que tenemos esa gran discusión de principio cuando cuando comenzamos las lecturas es como que él no encuentra la forma de ubicarse en la mesa le quité todo para que se pudiera echar de aquel lado pues no el muchachito se quiere de ese lado muy bien espero que puedan ver las cartas vamos a poner un poquito así ahí sí va campana como que necesito un poquito más de energía para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar la energía conectar contigo abrir portales agradece cuando toca la campana hola murci saluda a los seres divinos no sí bueno está bien muy bien mensaje para mi ser divino para el día de hoy que necesitas escuchar cuál es la orientación que necesitas recibir palabras que necesitas para encaminar tu vida mi canal ustedes saben que yo no tengo nada planificado si yo detesto los planes detesto porque los planes los hago si siempre se me van a ahí a la nada sí entonces prefiero que la vida sea en forma espontánea cuando hay una carta y hay una cuestión que a mí me da mucha curiosidad pregunto por qué pregunto qué debe aprender mi ser divino pregunto economía depende el día y va a depender de muchas circunstancias cuando murci está tranquilo es una cosa cuando murci está pesado es otra y no me está saltando tu energía por eso sigo hablando porque soy una lora yo veo que hay otros canales ahora estoy observando porque antes no no hacía eso estoy observando que hay de canales de tarot y veo que son muy respetuosos muy calmos con un tono de voz muy bajo y yo digo con razón la gente debe decir que yo soy más loca que una cabra con campana con gato con toda esta cuestión y que nunca soy exactamente lo mismo sea rutina aquí no hay muy bien aquí saltaron tus tres energías primero la vamos a poner de esta manera la estrella los sueños los anhelos la fe o acá viene mucho de espiritualidad los guías espirituales tranquilos ser divino si tienes alguna dificultad los guías están mandando un mensaje diciendo estamos contigo te están protegiendo son los ángeles con las alas abiertas aquí estás tú aquí atrás si los guías están para cuidarte para protegerte y vas a poder fluir tranquilamente en cuanto a tus emociones y acá habla de emociones espero que lo vean porque en murci se acaba de dar vuelta y a mí me da miedo cuando se pone mirando para acá porque de repente se enganchó con esta cuestión que tengo que esto es una es una guía de protección si las medios como yo que somos medios de incorporación necesitamos mucha protección si mucha y una de ellas es esta y cuando el murci me empezó a la lectura pasada enganchó su uña en esto digo no me rompas la protección murci porque ahí sí se nos complica este entonces me da miedo miedo no miedo es una forma de decir estoy hablando porque no me salta tu energía así clarifícame la energía para mi ser divino por favor si no hablo como una lora acá y después terminó fónica después de los 12 vídeos si a fónica termina energía para mi ser divino por favor y luego de esta estrella de esta de es no muchas luego de esta de estos sueños de esta fe que tú estás buscando estás quizá pidiendo algo le a dios si un sueño que tú tienes es un sueño que tú quieres a lograr lo vas a lograr acá hay un fluir de las leyes universales si estás fluyendo lo que sea lo que sea que estás pidiendo wow 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 el agotamiento quiero que te fijes esta carta sale mucho yo digo que es la energía del mundo hoy por hoy está el mundo está muy agotado la política esto no me gusta nada es una una situación de mentira una situación de agotamiento de mentira de y un sueño te acuerdas que te hablé de tus sueños y ya que habla de una de un sueño nuevamente habla de sueño del pasado si tú tienes como una gran tristeza un gran agotamiento de alguien del pasado que te ha dejado el corazón roto agotado con razón estabas pidiendo ayuda al universo los ángeles están a tu lado te están cuidando ahora voy a preguntar por qué este 6 de copas aquí como última energía clarifícame el 6 de copas por favor hacia dónde va qué va a pasar con ese con ese con ese con esa melancolía con esa angustia de algo del pasado que te está lastimando clarifícame el 6 de copas por favor el 6 de copas clarifícame clarifícame el 6 de copas una reina de copas la receptividad mira cómo está esa mujer con los brazos levantados en su mente entra una flor de lotos y las estrellas las emociones el equilibrio es verdad que puede ser que estés en este momento revolcándote en la tristeza pero tengo muchas cosas positivas acá así es verdad que puede ser que estés añorando algo oa alguien estés esperando una situación en el que te trae mucha desconfianza esa espera o esa tristeza o ese ese lapso de soledad o de o de espera de algo si puede ser algo económico un trabajo o algo no solamente de amor si es de amor quiero decirte que esta persona si es de amor esta persona regresa hay una propuesta de amor es una reina de copas hay un amor correspondido si se trata de otra situación por ejemplo no sé una situación un juicio de una situación de un laboral algo de otra persona o de alguien de tu familia si ten cuidado con esta doble cara si ten cuidado con estas mentiras corroboró o sea verifica investiga voy a preguntar porque voy a preguntar por qué esta doble vida porque esta cuestión voy a agarrar este más estaba agarrando a lo de los gatitos pero si no se va a sentir ofendido mi mazo de toda la vida vamos a preguntar por qué este agotamiento y esta doble vida en este momento para avisar divino qué significa por favor clarifícame un cambio la muerte es la transformación claro todos los cambios duelen si de aquí hay alguien que se retira de algún lugar aquí hay una persona o quizás quizás se retira te retiras tú quizás se retira otra persona aquí hay alguien que miente aquí hay alguien que está demostrando por ejemplo que está todo bien si y oculta la verdad acá hay alguien que oculta la verdad mi consejo es que deje las cosas fluir si eres tú que está ocultando esa 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 situación de engaño es como que estás agotado agotada pero demuestras una sonrisa así te digo si eres tú es que estás añorando ese esa esa situación del pasado trata de trata de cómo te explico trata de veo un algodones lo que estoy viendo ahora son algodones como que empañados en corazones es como que es como que clara me dice coloca amor en esas mentiras empapa con amor ese dolor esto es lo que está diciendo para que las cosas vayan fluyendo de la manera mejor para tu vida sí y que esta estrella está esta fe que tú tienes no se quebrante si por favor no 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 puedes quebrantar tu fe en la espiritualidad o en lo que tú quieres con lo que tú quieres alcanzar es verdad que está costando es verdad que la transformación duele es verdad sí pero todos cambios positivos y todo para que algo nuevo nazca se debe romper algo siempre 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 con respecto al amor vamos a preguntar respecto al amor clarifícame respecto al amor vamos a poner estas energías para arriba respecto al amor ese 6 de copas para el amor ese 6 de copas y esa reina de copas si estás soltero soltera bueno déjame decirte es el mago déjame decirte que aquí hay una gran ilusión tres arcanos mayores el mago el emperador y el mundo transformación la carta de la muerte la carta del mundo el emperador y el mago a ver a ver a ver se le divino aquí es verdad que acaba concluirse algo que ustedes están esperando que eso termine que esa situación de engaño termine que esa situación se concluya sí y va a concluirse se va a terminar o una ilusión que te tenía una ilusión que te tenía muy muy enamorado enamorada si eso va a fluir de una forma elegante diría yo si de una forma elegante si es una persona puede ser una persona de lejos que estás esperando o un negocio de lejos o una situación esa persona esa persona se manifiesta si se manifiesta pero se manifiesta diferente ya no vas a tener que mentir ya no te vas a tener que esconder tus sentimientos veo que una persona que que quiere irse pero no quiere irse es es raro si es rara la lectura porque siento que te quieres ir a otro lugar pero al mismo tiempo no quieres hacer eso vamos a ver si estás en matrimonio amor no correspondido y una atracción por eso sentía yo que te sientes que quieres quedar en ese compromiso sientes que no te es correspondido pero tú tienes una gran atracción por esta persona a ver si esto se para aquí bueno voy a preguntar dónde está este tarot clarifícame por favor el mundo y la muerte para el amor clarifícame el amor solamente el amor vamos a preguntar sobre el amor sobre ese matrimonio sobre esa sobre esta persona que veo yo siento acá una persona con muchísimo don de mando una persona que siempre piensa que sabe todo nuevamente la carta de la muerte aquí dice muerte de alguien o alguien que se fue si más o menos habla lo mismo que esta carta es alguien que se quiere ir o sea fue alguien que se retiró de un matrimonio con razón el cambio si nuevos caminos abiertos esto es lo que quería yo llegar el número 36 para algunos es importante hay caminos nuevos hay ilusiones nuevas hay transformaciones de vida tengo cuatro arcanos mayores y tengo un amigo fiel un aliado que puede ser este emperador puede ser que llegue a tu vida un emperador te va a ilusionar mucho si tú tienes un matrimonio que sientes que no te corresponde se acuerdan que les dije que yo sentía como algodoncitos con corazones nunca me habían mostrado eso corazones como que empapan los algodones con los corazones es como que me dice si tienes un problema matrimonial de que te sientes que no te corresponden en el amor da más amor pero no seas empalagosa no es eso no es que vayas y seas acosadora o acosador y estés llamando a la persona molestando y molestando no 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 el amor no es eso eso es eso es otra cosa si eso es acoso y eso es otra cosa cuando uno ama de verdad uno suelta cuando uno ama con el alma uno deja que el otro sea feliz como como sea si entonces si esa es tu situación de que hay una persona que se quiere ir ama de verdad si cuando uno ama de verdad habilita los caminos y suelta y nada más suelta voy a buscar si no habla de amor si tú no estás interesada en el amor esta lectura también te puedo decir que en lo económico habla de en lo económico y en lo financiero habla de ciclos que se cierran transformaciones en tu vida el pasado queda pisado y atrasado y para atrás si esto muere dos veces tengo la carta de la muerte dos veces queda para atrás un amor correspondido un trabajo que no te favorece una situación aquí hay caminos abiertos acá en a una un emperador fiel que va a ayudarte mucho te vas a tener nuevas ilusiones en esta en este nuevo caminar si ahora necesito que tengas fe en lo que vas a hacer porque si no tienes fe y empieza sí porque no porque quizá mejor me quedo quieta porque no porque sino porque no puedo porque no sé bueno ahí no te va a pasar nada para que te suceda esto los ángeles te protejan y que termines con ese agotamiento y esta doble vida y estas mentiras aquí o esa persona que te miente si hay una persona que te miente y tú eres muy fiel para que se termine eso tú tienes que tomar decisiones tú tienes que confiar tienes que confiar tienes que tener fe y certeza absoluta de que los cambios se van a dar porque si no no o sea las situaciones no se producen por arte de magia las situaciones se producen por actitudes mentales si de proyectar algo que fluya si y de esa manera el pasado este que te que te tiene digamos paralizada si se retira vienen los cambios no me está saltando tu energía por eso sigo hablando es que yo no sé parar de hablar yo no sé por qué sólo hablo y hablo y hablo vamos a ver qué te dicen los ángeles yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón madre mía aquí tienes tu ángel dice que lo has elegido tú qué bonito nunca me había yo no creo que está está este mensaje nunca lo había leído yo soy el ángel aquí yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón vive compasión y compromete te vive compasión atracción atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud vive el presente compromete te y vive compasión y compromete profundamente con lo que amas hoy el cielo te regala lo que te hace falta wow fe y aceptación aquí está silencio fe y aceptación guía silencio fe y aceptación los ángeles te están trayendo hoy esa aceptación que debes tener de lo que esté pasando si si es un amor no correspondido simplemente suelta y agradece la experiencia y vuelve a recomenzar tu vida tu vida tiene tu energía tiene dos cartas de la muerte no es la muerte literal aunque a veces puede ser en este caso habla de grandes transformaciones de grandes ciclos que se cierran se cierran si y cuando algo se cierra siempre el universo abre nuevas oportunidades abre nuevos caminos y mira que caminos bonitos te esperan caminos abiertos ahora sí namaste namaste y